A soñar Una vez que yo te dije vamos a bailar Tú me dijiste prefiero gozar con tu cariño sin igual Tú siempre buscas la manera de hacer remedio Yo siempre busco la forma de estar junto a ti El amor es como una bendición feliz Yo quiero estar siempre junto a ti Y de la vida disfrutar A soñar Tú siempre buscas la manera de hacer remedio Yo siempre busco la forma de estar junto a ti El amor es como una bendición feliz Yo quiero estar siempre junto a ti Y de la vida disfrutar A soñar Con tu besa A soñar A soñar A soñar